hola qué tal amigos de mexicanos por españa y de radial fm en la ciudad de méxico soy lucero damaso y en nuestra sección de cómo hacer inversiones y negocios en españa vamos a hablar de ideas de negocios a emprender en diciembre diciembre es el mes del año donde hay más movimiento de personas trabajo regalos vacaciones familia viajes etcétera aunque también es el mejor mes para emprender ya que representa para muchos el tener disponibilidad de tiempo por las vacaciones que disfrutarán en esta época así como los gastos que se generarán por las cenas de trabajo y de navidad y de noche vieja es por ello que se plantean una forma de generar ingresos en esta temporada muy ad hoc para abrir negocios o emprender negocios y necesidad de gastar demasiado vamos a ver algunas ventajas para emprender en diciembre 1 puedes generar ingresos en poco tiempo ya sea vendiendo o produciendo 2 la mayoría de las personas dispone de tiempo libre 3 en este mes se perciben algunos ingresos extras como aguinaldos bonos bonificaciones ahorros y hasta loterías ganadas 4 se puede invertir en productos y servicios de la temporada de navidad o de año nuevo o de otra más 5 puedes emprender desde la comodidad de tu hogar sin necesidad de una oficina por lo que es una buena época de oportunidades de negocios sencillos por iniciar sin invertir en gastos elevados así que vamos a mencionar algunas ideas de negocios que puedes emprender en diciembre comidas navideñas la falta de tiempo para cocinar hace que muchas familias opten por comprar las cenas de navidad en combos o paquetes de comida o lo que está surgiendo últimamente el servicio de ir a cocinar a las casas siendo un catering más personalizado tarjetas de navidad algunas empresas y familias optan por enviar tarjetas de navidad por lo que buscan diseñadores de tarjetas ya que si estaba pasando al olvido ahora las tarjetas personalizadas y digitales están resurgiendo para no olvidarse de los seres queridos en estas fechas canastas de navidad muy conocidas en los supermercados y tiendas de lujo ahora ya existen profesionales que realizan canastas personalizadas para las familias de acuerdo a sus gustos por lo que es una nueva tendencia de regalos organización de fiestas muy frecuentes en esta época para empresas y familias numerosas comunidad de vecinos o para amistades donde los contactos de colaboradores son básicos para coordinar a todos los que participen en la misma organización como los músicos el catering decoradores alquiler de local diseñadores etcétera así como el programa del evento y cumplimiento de los tiempos establecidos de la misma fiesta repostería es uno de los emprendimientos más demandados en esta temporada ya que como fue en el caso del confinamiento la repostería fue la actividad más practicada y que en el mes de diciembre además del frío se suele acompañar ciertas comidas con el postre repostero además de otros negocios que ya existen y que suelen tener trabajo y clientes en estas temporadas los anteriores emprendimientos están teniendo cada vez más auge en las necesidades de las personas y las empresas pero qué necesitamos hacer para emprender en diciembre sólo necesitas un plan de negocios y de marketing bien estructurados donde integres los ingresos los ingresos y gastos que te generará emprender así como conocer el mercado objetivo a quien destinarás tu negocio y por último deberás organizar el tiempo que dispondrás para este tipo de negocios espero que esta cápsula les sea de mucha utilidad para sus ideas de negocios y empresas y así podamos ir emprendiendo cada semana el cómo hacer inversiones y negocios en españa por lo que te invito a escucharme a través de mexicanos por españa y si quieres saber más sígueme en mi página web www.hablenconvence.com y en mis redes sociales soy lucero damaso y te mando un fuerte abrazo otoño y a toda tu audiencia en esta temporada tan especial y sobre todo que nos sigamos escuchando cada domingo en una en una cápsula más de lo de cómo hacer inversiones y negocio en españa así que nos vemos si yo para bailar